Bueno, hablando de los medios, aprovechar para aclarar, porque El Proceso y Carmen Aristegui sacaron un reportaje, sí, pero ellos dos en especial, sobre un terreno que tienen mis hijos heredados, esos terrenos desde que vivía su mamá. Es una herencia familiar. Hicieron toda una investigación mentirosa, sin fundamentos, para buscar mancharnos con la máxima de lámpara del periodismo que la calumnia cuando no mancha tizna. Nada más aclarar que no es cierto lo que están planteando en su reportaje. Y también aclarar que El Proceso y Carmen Aristegui nunca han estado a favor de nuestro movimiento. Ellos dicen que porque son independientes, y yo sostengo que sí son independientes, pero independientes del pueblo, que nunca se han involucrado, nunca han hecho un periodismo en favor del pueblo. Entonces nada más dejarlo en claro, porque luego hay confusión. ¿Se piensa que estos medios pseudo-objetivos, pseudo-progresistas, pseudo-independientes, tienen vinculación con nosotros? Y no. Ellos están haciendo su trabajo, pero no tenemos identificación. No hay simpatías. Carmen Aristegui se escribe en Reforma, y pertenece al grupo que apoya al bloque conservador. Entonces nada más aclararlo, porque ya no estamos en los tiempos de la simulación. Y hay muchos que están en nuestro movimiento, que apoyan la transformación, y que piensan que son personas que han ayudado al movimiento o apoyan al movimiento. No, decirles que el terreno que tienen mis hijos son 52 hectáreas. Se las entregó su abuelo. Desde entonces sembraron árboles maderables y luego sembraron cacao. Entonces para mí me sirve esto para aclarar. Porque durante mucho tiempo la gente pensaba que Carmen Aristegui era una periodista de vanguardia. Yo me quedaba callado, con respeto, pero era una especie de paladina de la libertad. Y yo tengo otra opinión. Porque cuando nosotros estábamos en la oposición, me entrevistaba una vez cada seis meses. Y buscaba ponerme en entredicho, como buena periodista, conservadora. Y buscaba ponerme en entredicho.